¿Y cuánto ha habido de formación y cuánto de autodidacta? Porque sí que es verdad que aquí han venido muchos pintores y en muchos casos son también muchos los que dicen yo he ido poco a poco, autoformándome yo a mí mismo y a base de ver, a base de ir a exposiciones, a base de hablar incluso con otros pintores he ido creando mi forma de ver la pintura. ¿En su caso cómo ha sido? Ha sido una cosa parecida, pero sí es verdad que siempre he visto que donde no llegaba tenía que aprenderlo. Entonces yo me he ido a cursos de pintores, de acuarelista, he hecho monográficos de desnudo, he hecho apuntes rápidos, o sea, de todo. Yo siempre he evolucionado a mi manera, pero siempre he querido saber más, con lo cual he ido haciendo un montón de cursos entre medias. Luego también esa reciprocidad que se vive cuando uno enseña, también supongo que cultiva mucho, porque también se aprende de los alumnos. Y te enseña, claro. Cualquier pintor aprende siempre de otro pintor, incluso de tus propios alumnos, en un momento ellos hacen un efecto que te deja alucinado, diciendo, oh, lo que ha hecho, qué maravilloso, y lo coges para tu propia experiencia. Sí, es verdad. Enseñas, pero a la vez aprendes. Esto demuestra que no se termina nunca de aprender, en esta vida, y menos en el ámbito que le ocupa, en el ámbito de la pintura. Nunca, nunca, nunca. En la pintura no acabas nunca de aprender, y lo mejor de todo es que evoluciona contigo. Luego, si tú vas cambiando de forma de pensar según pasa el tiempo, y tu pintura va contigo, no la puedes desliar. ¿Pero ha encontrado ya María Luisa Cazola su camino, su estilo ya definitivo, o nunca se sabe? Probablemente no. Ahora hago esto porque es lo que siento, lo que quiero, pero probablemente cambiaré. No sé si iré hacia la extracción, o al contrario, iré al revés. No lo sé, es una evolución. No me preocupa. Lo importante es seguir pintando. De estas posiciones, supongo que se siente muy orgullosa, pero ¿de qué otras también? ¿Qué otras le han marcado en su trayectoria artística? No sabría qué decirte. Es que de cada una sacas una experiencia nueva. Por ejemplo, las exposiciones son bonitas. Los cuadros, por así decirlo, están vestidos de gala, ¿no? Están colocados para que les vean en el escaparate. Pero, por ejemplo, las ferias me gustan mucho. Las ferias son distintas. En las ferias tú te colocas con los cuadros, digamos que en ese momento no están estéticamente bien puestos, unos agolpados, pero te enseñan porque realmente ahí pasa la gente por tu lado que no te conoce, no te debe nada, ¿no? Entonces, su reacción sí que de verdad es sincera, ¿no? En una exposición todo el mundo te halaga. En una feria van a saco. Igual te dicen, pero qué bonito, que te dicen, ¡guau! Pues esto no me gusta. O ven que pasan de largo. O pasan de largo y te dices, pues debe de ser que no gusto. La verdad que en esos momentos se aprende mucho. Se aprende mucho de ti y sobre todo de lo que estás haciendo. Te enseña qué es lo que debes hacer o qué es lo que gusta o qué es lo que no gusta. Claro, bueno, depende de si se quiere vender o no, pues se deberá optar por un aspecto o por otro, ¿no? Porque obviamente... Claro, pero ya no hablo solo de vender. Hombre, evidentemente, si quieres vender, tienes que hacer algo comercial. Pero ya no hablo simplemente de la parte comercial, sino de la parte de... A ver si lo digo tú misma como pintora, ¿no? Entonces tú pintas, pintas, pero siempre en solitario. De pronto un día llega, lo pones allí y dices, este le pongo aquí porque es el mejor resultado. No le gusta a nadie. Es un aprendizaje, ¿no? Porque te hace pensar en que me he equivocado, qué es lo que he hecho mal, qué es lo que no ven los demás o yo si veo o al contrario, ¿no? Sí que se aprende, se aprende mucho. ¿Vive un auge ahora mismo el mundo de la pintura en cuanto a compra de cuadros, en cuanto a que la gente, bueno, pues sepa reconocer que eso es algo hecho a mano, que ha vivido un proceso, muchas horas de trabajo o se sigue yendo a una tienda, a la tienda de la gira a comprar un lienzo? Que va. Creo que de todos los años que llevo vendiendo cuadros, digamos que estamos en los tres peores. Ya no solo por la crisis económica, hay que reconocer que, bueno, comprar un cuadro es un artículo de lujo, si no hay dinero, pues eso se aparta. Pero ya no solo es eso, yo creo que es un comportamiento, es más educacional o... no lo sabría cómo decirlo. Se está yendo más a solo la decoración. El arte cada día parece que importa menos, por lo menos a la hora de tener un espacio en casa. Se decora. Y la decoración no es exactamente arte, no es lo mismo. No es lo mismo comprar una lámina en una tienda de cuadros y luego ponerle un marco bonito, ¿verdad? Que hacer lo que estáis haciendo. Claro, pero digamos que la moda y la tendencia es casi más a ir a la lámina y a la decoración y a que algo te pegue con las cortinas. El arte no tiene nada que ver con eso. Quizá ahora los artistas no estamos en nuestra mejor época, ¿no? ¿Pero eso la desanima o no? No, creo que es un momento. Es un momento, hay que pasarlo y esto va siempre por ciclos. Imagino que se pasará, la gente acabará cansándose del cuadro de la lámina y volverá al arte. Y si no, por lo menos es a mi esperanza, ¿no? Porque ganas o deseos de dejar la pintura, vamos, ni aparecen. No, nada, no, no. Ya llevo muchos años en esto como para decir ahora voy a cambiar de oficio, no. O sea, que aquí ha morido con las botas puestas. Ahí. Por decirlo así, ¿no? Ahí mismo, o con el pincel en la mano. ¿Es prolífica pintando? Es decir, o tiene la suerte de tener muchos momentos del día para dedicarse a ello de lleno. Bueno, ahora afortunadamente cada día más, porque ya mis hijos son mayores, entonces ya me necesitan menos y cada día voy haciendo mi tiempo para mí. Pero sí que es verdad que siete o ocho horas diarias sí le dedico. Vamos, que con una jornada laboral. Una jornada laboral. Lo que pasa es que, claro, luego soy ama de casa, entonces hay que madrugar para tener la casa y después poder pintar. O sea, que bueno, que todo esto es relativo, que también hay que dormir, ¿eh? Ya, ya. Por eso, que al final, bueno, pues, uno no pinta seguro tanto como desear aunque pueda dedicar tantas horas. ¿Cuál es el momento de todas formas en el que se siente más inspirada a la hora de hacer sus propias creaciones? Normalmente suelen ser las tardes, tardes, noches. Yo normalmente me suelo poner como... Por las mañanas también, pero quizá la mañana me centra menos. Pero entre cuatro y ocho, hay ahí cuatro o cinco horas, que son realmente en las que más me aportan y más doy. Y es de las que en un momento dado, ay, tengo esta expiración, tengo que dejar lo que estoy haciendo y me tengo que poner ya. Sí, sí, eso me pasa muchas veces, ¿no? Porque mientras estoy haciendo otra cosa, estoy dándole, ¿no? Y entonces llega un momento que digo, ah, esto es así, sí, lo dejo todo y me voy. Bueno, eso es lo bueno de tener el estudio en casa, ¿no? Que puedo hacerlo en un momento determinado, dejo lo que estoy haciendo y me voy, sí. Claro, pero ¿cómo es la casa de un pintor? Porque, claro, con tantos lienzos, pinturas, pinceles repartidos por todos los lados, a veces es un poco difícil mantener la normalidad, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que ya están acostumbrados en mi casa, sí. Lo de en el salón, una pila de cuadros, en el otro la otra pila de cuadros. Además, como salgo, entro, voy a ferias, voy a exposiciones, pues siempre tengo un montón de cosas entre medias. No pasa nada, ya están acostumbrados. Es como la decoración, es parte más de la decoración de la casa. Bueno, pues hasta el 4 de febrero pueden visitar esta muestra de María Luisa Cazorra en el centro sociocultural, el Soto, ¿qué recomendaciones daríamos a aquellos que quieran acudir? Nada, simplemente que vayan, vayan y vayan con la mirada limpia, a ver qué hay, qué les dice la exposición y la sientan simplemente. ¿Va a haber oportunidades en breve de ver de todas formas más obra suya? Bueno, en marzo voy al pabellón de cristal de la Casa de Campo. En marzo creo que a partir del 12, 12, no lo recuerdo ahora mismo la fecha, no, perdón, 19, el Día de los Padres. El Día de los Padres. Sí, exactamente. Voy al pabellón de cristal de la Casa de Campo y llevaré algo más nuevo, sí. ¿Diferente a esto? No, complementario, complementario. Quizá ahora un poco más pequeña, más vendible. Pero va a ser compartida esta exposición. No, es también, bueno, vamos varios pintores, pero yo estoy en Mestan. Sí, pues ya lo saben, dos entonces, en nada, en unos días, tan solo en un par de meses, dos oportunidades de ver a María Luisa Cazarla o bien también, pues pueden hacer eco de toda su trayectoria en su página web, en 3dsw, no, ml, perdón, ml, cazarla.com, de tal forma si ahí lo están viendo, así que no hay mayor problema. ¿Horario para ver la exposición del Soto? De 9 a 9 y luego los sábados de 9 a 2. El domingo está cerrado. Perfecto, pues nada, María Luisa, mucha suerte en estas dos citas culturales, una pues con sus vecinos y otra ya con toda la comunidad de Madrid. Mucha suerte que recoja frutos todo ese trabajo que ha estado realizando durante toda una vida, como lo ha dicho ella, porque desde siempre ha estado dedicada a lo que más le gusta, su pasión, la pintura. Nosotros nos dedicamos a eso, a trasladarles todo aquello que les interesa a ustedes concernente al sur de la región, pero hasta aquí hemos llegado. Nuestro tiempo se ha acabado. Sigan viendo, sin embargo, su Madrid Televisión. Volveremos más tarde con más historias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!